¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Que me da miedo! ¡Me da miedo! En fin, ten amigos para esto. Pero tranquilos, que aún hay más. ¡Nos está llevando el viento! ¡Nos está llevando el viento! ¡Hola amigos de Youtube! ¡Jajaja! ¡Vale! Hoy estoy con Izan y a ver si lo... ¡Uuuu! Y lo volcamos y estoy a ver si... Hoy vamos a hacer una sección especial para mi canal que se llama... ¡Conoceno! ¡No! Se llama... ¡Conocenos! Y bueno, vamos a hacer un poco de preguntas absurdas. Entonces hemos buscado un sitio absurdo para hacer preguntas absurdas. ¡No, desde luego eh! Y somos personas absurdas, haciendo cosas absurdas. Y vamos a volcar el barco. Espérate. Ahí, que giro. ¡Ahhh! Si no hemos muerto ya, eh. Montaos aquí en el barco este, puede acabar el vídeo fatal. Yo tengo miedo, eh. De que volquemos aquí. ¡Ahhh! Vamos a hacernos preguntas de todo un poco. Salseante, sin salsear... Sí, sí. Muy ridículas, ¿no? En general. Sí. Podríamos haber hecho preguntas que nos hicieseis vosotros, pero no me sale la polla. Así que... Vamos a hacer preguntas que nos hagamos nosotros directamente. Hace un frío que pena, eh. Bueno, a ver, hemos cogido preguntas random de cualquier sitio, no sé dónde el coño la hemos sacado. ¿Tú te preguntas, tío? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Cuando te tiras un pedo de la cama, levantas las... ¿Cuando? ¿Para olerlo? O sea, todo el mundo huelen los... No, tío. Yo no hago esa mierda, tío. Es producto propio, es producto propio. Es de tu propia cosecha, tío. Yo lo que hago es... A ver, si yo me tiro un pedo y estoy de la cama, lo que intento es que salga cuanto antes el olorcito, tío. O sea, ¿a quién le apetece oler ahí? Tío, pero... O de toaleta... O sea, yo por ejemplo, tus pedos no me gustaría olerlos, pero los míos sí, tío. Porque los míos son míos, tío, y los he criado yo. ¿Sabes? Les tienes cariño, ¿no? Lo sé. Ven aquí, pedito. Los has criado tú en tu lecho, ¿sabes? Y huelen a algo que has comido tú. Bueno, va. Vamos a buscar. Y si has comido famada también lo... Eso no, eso simplemente son gasecitos, no huelen. Hay un dicho, que cuando huele a mierda, el pedo es porque te estás cagando. Si te tienes un pedo y no hueles, que no tienes caca. Bueno, va. Preguntas serias. ¿Qué es lo que peor se te da? Yo posiblemente creo que cocinar. Cocinar. Yo cuando me hago sopas siempre... Cuando me hago sopa de sobre, pues... Sí. Además, todo congelado, tío. Yo, esto que... El típico tío que luego llega a su... O sea, se independiza y luego se hace lentejas, se hace pavadas y todo este tipo de cosas, yo no soy así. Yo, que sin carnes, que sin verdura congelada y cosas así. A mí lo que peor se me da es nadar. Bueno, nadar y bailar. Hostia, pues... Nadar y bailar, ya. El tema de nadar y que estemos en un barco, un poco así... ¡Ah! No, que me da miedo, me da miedo. Se me da... Bailar, porque me da mucha vergüenza, pero se me da peor nadar. Porque una vez casi me ahogo. Tío, una vez casi me ahogo. Bueno, no. Casi me ahogo... Me está llorando el niño. Ah, vale. Casi me ahogo en una piscina. Que no cubría, ¿vale? O sea, que hacia pie. ¿Cómo es eso? Pero que acabé en el hospital. ¿Perdona? Se me rompió. Se me rompió. O sea, no se te ocurrió ponerte de pie. No, no. Pero no es que me ahogo así. O sea, acabé en el hospital porque se me rompió la pleura del pulmón. Se me fissuró. Yo intentaba nadar para entrenar, ¿no? En plan, lo típico, pues, que yo no sé nadar profesionalmente. Entonces vas a nadar a la piscina, en plan, para hacerte tus largos y tal. Te imagino en la piscinita esta de críos, que mide un palmo, tío. Como Maggi. Como Maggi, ¿no? Que voy andando ahí tú. No, no. Haciendo largos ahí que te choca la pata con el sol, tío. Pues te estaba a sincronizar para dar las estas así, sacar la boca, ¿no? Se dice brazada. La brazada. Y no sabía cómo era, entonces lo único que hacía era coger aire y no lo echaba. ¿Cómo es eso? Respiraba, respiraba, respiraba. Y en una de estas me hizo una cosa muy rara al pecho y me encontraba fatal. Y lo más gracioso de eso es que se me puso voz de pito. Sí, sí, sí. Estuve una semana hablando con voz de pito. Hombre, a ver, no. Porque se me jodió la pleura ahí. Tenía todo el pecho lleno de aire por fuera, tío. Y eso me construía la corda de bucales. O sea, voz de pito como cuando te tomas serio. Con Helio, igual, tío. Y fui al hospital y el doctor se ría de mí. Mal lo pasé. Encima me tocaba así, era como burbujitas, tío. Era como blandito. Ay, ay, ay. Una cosa muy rara. Bueno, al menos ha sacado una conclusión. Sí, no nadar nunca más. A ver, que sé nadar, yo en el agua me mantengo, ¿vale? O sea, como los perretes, algo así un poco. Pero lo que es nadar para llegar a un fin, no. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sitio más raro donde te has despertado? Yo me acuerdo de una vez que me desperté, bueno, pues me habría pegado la fiesta porque no me acuerdo cómo llega hasta allí. Pero me desperté en una cama con las dos patas de detrás rotas, ¿vale? Con una cama. Con una tía durmiendo así. Imagínate una cama que se rompe las patas de detrás y duermes así, ¿vale? Así un poco como en vertical, un poco. En plan 45 grados. Y me desperté ahí y no sabía, y bueno, pues no dije ni adiós ni nada y me fui. Pues yo, no algo parecido, pero sí que igual que en casa de una tía, la cual conocí por la noche. Te acordabas de conocerla, al menos. Sí, sí, sí. Sé que era la amiga de un amigo mío y me desperté al día siguiente ahí a su lado y me preguntó, o sea, no sabía su nombre. O sea, no me acordaba de su nombre. En realidad, no sé. Pero te acordabas del nombre de tu amigo, ¿no? Sí, sí, no voy a decirlo, no voy a decirlo. Y me desperté y me preguntó, ¿sabes cómo me llamo yo? Y me dijo, ¿laura? Y dijo, no, Bea, o no sé, no me acuerdo el nombre. Tampoco no me acuerdo, tío, me lo dijo, se me olvidó. Hostia, pero... Se me volvió a olvidar el nombre. A mí nunca me ha pasado eso, de que la tía diga, ¿pero te sabes mi nombre? Claro, Antonia. Pues me preguntó, me preguntó y lo pasé muy mal, porque fue como, no suelo hacer estas cosas y fue como, vale, lo hago una vez y... Que no sueles hacer esas cosas, pillico. O sea, sí, no suelo relacionarme con chicas. Me relaciono con cabras. Siguiente pregunta. Este es un momento para un espacio publicitario en el cual vamos a movernos a otro sitio. Quédense en sus asientos. Ahora volvemos. ¿Te han cagado alguna vez en el pecho? No. Gracias. A mí tampoco. Que no, 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 tío. Que asco, ¿no? Ahí en plan con todo el cirotillo ahí. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Espera, que giro yo un poco. Voy a mirar, voy a mirar, voy a mirar. Miro. Vente, ahora. ¿Qué hago? ¿La palabra favorita? Lol. Dios, la odio, tío. Odio esa puta palabra. ¿Por qué? La odio, tío. Me da mucho asco. Lol. Franela. 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 A Josema le gusta franela. A mí me gusta barbecho, tío. Barbecho, tío. Suena... Suena bien, tío. Es elegante. Barbecho. Pecho. Si pudieras comprar una sola cosa, la que fuera, ¿qué comprarías? Tu corazón. No, ahora en serio. Si... Yo compraría... A ver, yo me voy a basar en lo que necesito ahora, ¿vale? Una casa en Madrid. O sea, me encantaría tener una casa en Madrid y no tener que pagar alquiler. Sería la puña. Compraría una mansión en Madrid. Entonces... Bueno, sí. Un pisazo, un pisazo. Ah, qué envidioso. No, ya lo he elegido yo. Tú te quedas con la casa de izquierda. No, tú quieres, no, tú quieres... No. 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 Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? Un águila. Para poder volar. Tío, yo un oso hormiguero. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? No sé, tío, porque... ¿Para qué? ¿Para tener una pedazo de lengua y comer hormigas? Sí, para comer chochos. No, tío, porque... Porque es como que llega lejos a la comida, tío. Es muy fácil, ¿no? Como... Yo sé, tío. Imagínate que tienes que meter el morro en un tarro de Nutella, tío. Pues... Tienes el hocico ahí, tío. Yo qué sé. ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Tú sabes YouTube! ¡Es un imperilismo, eh! ¿Ah, sí? Pues tú sabes YouTube. Señor Zeta en YouTube, salréis. ¿Cómo se llama? ¡Señor Zeta! ¡Señor Zeta! ¡Señor Zeta! Bueno, amigos, pues nos vamos a despedir con este nuevo capítulo de cómo nadar mal, ¿sabes? Bueno, pues nada, que hoy ha sido un vídeo un poco especial con este que es un poco especial. Y... ¡Dadle a like al vídeo, por favor! ¡Dadle a like y ponednos preguntas que queráis para un futuro! ¡Vamos a morir! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Vamos a morir como en el Titanic! ¡Vamos a morir! ¡Nino, Nino! Ay, ay, yo salvo, yo salvo chicas! Esperamos que os haya gustado el vídeo, ¿no? Sí, sí. Y... ¡A Si salimos de esta, tío ¡Aguiogures! Adiós, eh, adiós ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ponte así En plan musa Me gusta venir a los parques a tumbarme y a oler la cestas Mira bien el viento para donde va Yo nací para estar sumido a la yerba Venga